La estigmatización de Pamela David Sisioli Tenenbaum versus TBR En el programa televisivo Desayuno Americano suele brillar la incorrección política Un nuevo caso lo protagonizó hoy su conductora Hay un artículo indiscutible en nuestra carta magna que es la que ordena todas las leyes que dice que las acciones que hacemos nosotros aún así nos dañen forman parte de mi intimidad, eso es lo que se tiene que respetar ¿Qué se está discutiendo en el Congreso? Despenalizar puntualmente Eso ya se respeta hoy, esto que dijiste en el artículo 19 ya se respeta hoy No, no se respeta hoy porque tenemos una ley de drogas que penaliza la tenencia para consumo personal La tenencia fuera de tu casa, ¿no? La ley no habla dentro o fuera de tu casa, por eso mismo estoy hablando A razón de 8000 pibes por año tienen que ir presos por un acto íntimo ¿Se van a sentir con más ganas de ir a comprar porque saben que no va a ser punible el hecho de tener la droga o no? No, fundamentalmente van a dejar de ser golpeados, encerrados en una comisaría Van a dejar de cargar con un antecedente penal Que por ahí para personas que tenemos nuestras posibilidades no solemos verlo Pero el 60% de estos pibes reconocidos por las cifras en tribunales cumplen dos requisitos Son jóvenes y son pobres Entonces vos sos un pibe que lo detuviste por tener drogas en un barrio marginal Lo tuviste 10 horas en una comisaría Lo hacés ingresar paralelamente a otros delitos Lo hacés cargar con una causa penal Si ese pibe no ha excluido, la ley de drogas lo transforma en un doble excluido Lo vuelve a excluir Igual yo me imagino que de estos 8.000 Algunos que otros nos roban Digo, algunos que otros de estos 8.000 son los que vieron este cañón No, sí, Rafa Ya aparecés, la verdad Está bien que se surde y todo lo que quieras Está bien que se surde y todo lo que quieras Pero todos los que vienen a robarte vienen drogados Hace unas semanas el panelista Martín Ciccioli Era aún más expeditivo que David Volviendo a lo de el tipo al que vos le salvás la vida Y después en el 2011 nuevamente reincide ¿Qué valores maneja? Digo, el tipo no puede con su genética delincuente Con su genética delincuente Digo, ¿por dónde viene? No hay genética delincuente Sí, hay, hay, hay ¿Hay genética? ¿Puedo decir que la delincuencia es genética Martín? ¿Puedo preguntar? No hay niño que nazca ladrón ¿Hay niño que nace ladrón Martín? Podemos preguntar A lo mejor es una discusión de opiniones de ustedes No, pero no creo La ciencia no ha detectado el gen de la maldad en el ser humano Este segmento fue entonces reproducido por TBR Y Martín vía Twitter y apoyado por Tenenbaum Cargó duro contra el ciclo que conduce Ragu y Jules Twitters de Martín Ciccioli No pienso eso Está editado con la mala leche de TBR de siempre Me refería a las familias chorras Algo pude recoger sobre ellas Opino lo que me canta, siempre Lo que me da bronca es cuando mediante ediciones truchas Me hacen opinar distinto Se merecen que les vaya mal Twitter de Ernesto Tenenbaum Los chicos creen que hacen la revolución puteando a Martín Ciccioli Hay que ser nabos Es obvio que les molesta que no sea acá A fin de no quedar en entredicho Veamos el fragmento completo Decime, volviendo a lo de Acá el tipo al que vos le salvás la vida Y después en el 2011 nuevamente Reincide ¿Cómo se lo explicás a la gente? Un tipo que estuvo tan al límite a punto de morir Que estuvo guardado unos cuantos años Sale y rápidamente es sospechado de aquel blindado Y después encuentra la muerte en un tiroteo simple Se lo explico a la gente que yo estudié las famosas terías RE Reordenar a la sociedad, reorganizar, reeducación No se cumplió eso Porque si no el hombre no hubiera vuelto a delinquir ¿Pero qué valores maneja? Digo, el tipo no puede con su genética delincuente Digo, ¿por dónde viene? No hay genética delincuente Sí hay, hay, hay ¿Puedo decir que la delincuencia es genética, Martín? Por favor de Dios No hay niño que nazca ladrón Hay niño que no se ladrón, Martín Podemos preguntar, a lo mejor es una discusión de opiniones de ustedes No, pero no creo La ciencia no ha detectado el gel de la maldad en el ser humano ¿Pueden hacer una tendencia? No, pero por su contexto social Son series complementarias, muchachos Marte pasado grabó con motochorros Le voy a la historia de vida de los flacos Me cuenta, el padre, delincuente, adentro El abuelo, delincuente, adentro La vieja, delincuente, adentro Cuando hablo de genética, chorra Hablo de la familia, chorra, de valores, chorro Dando vueltas ¿Pero qué es genética? Por eso Es el contexto social Eso te dije de la ciencia No comprobó el gel de la maldad Y vos sos lo que me dijiste ¿Qué ciencia? Retornando al debate sobre despenalización Y contrastando con el retrógrado programa de América TV No se extrañen la televisión a Capusoto Yandy Chango Deja de revisar discos y discos Buscando esas metáforas prohibidas Que tanto te hacen disfrutar Llegó Canciones con metáforas acerca de la marihuana Volumen 1 Las metáforas que te llegan Y te hacen sentir que sos parte de algo Quema, claro Quema, 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 loco Quema el faz Que más Y en cada conversación Cada beso Cada abrazo Se impone siempre un pedazo ¡Pedazo! ¡Pedazo de fazo! Ahora sí Estamos en el mundial de la marihuana La Cannabis Cup Un mundial donde los aimares, los aviolas Son una verde sustancia Tenemos que fumar La solemne cantidad de 30 marihuanas diferentes ¿Y después de fumar 30 marihuanas 30 porros Estás en condiciones de... Es tan buena la pregunta Que es la pregunta que les hice yo En el video ¿Pueden fumar las 27 marihuanas Y jugar, por ejemplo, la 26 Con la misma objetividad que la 1 o la 2? No, no No, no No, no No, no No, no ¿Y qué me responden? Ni puta idea ¿Y qué problema hay? Si es un concurso de marihuana No es Miss Universo ¿Qué pasa si no entendemos nada? No es Miss Universo